También como ya tomó la palabra la prefecta de la región Lima, nosotros traemos el saludo de nuestro presidente Pedro Castillo. Él está emocionado también porque él está viendo lo que estamos haciendo aquí en su institución educativa. Ya también he trasladado alguna problemática que tiene su institución y más adelante vamos a estar coordinando con el Ejecutivo para traer grandes sorpresas a su institución educativa. En ese sentido, coordinando claro con el director y sus representantes de APAPA. En ese sentido, muchísimas gracias y nada, siempre adelante y vamos a seguir celebrando más años aún con ustedes maestros que dan un gran ejemplo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a la presencia de la prefecta, su prefecta del distrito de Ate. Vamos a dar el uso de la palabra a la Miss Doris, su directora, que está muy bien ahí con su vestimenta de Cajamarca. Buenas Cajamarquilas. Estimados maestros, primeramente felicitarlos a cada uno de ustedes por esta entrega en toda la semana, la participación activa en las diferentes actividades programadas. ¿Qué decirles? Me dejan un gran ejemplo de unidad el día de ayer también con la actividad de primaria. Creo que todos unidos somos un gran equipo y viva mi caída, ¿no? Si nos unimos inicial, primaria y secundaria, podemos más y lo estamos demostrando. Casi sin mucha preparación está nuestra danza, pero ahí ven cómo nos armonizamos, cómo nos organizamos. Que alguien tome la delantera y los demás seguimos. Eso es mi caída. Felicidades y felicitaciones, maestros, a cada uno de ustedes por tener una bonita institución educativa. Yo estoy acá como un ave de paso, me llevaré un bonito recuerdo de ustedes. Muchas gracias y que viva el 35 aniversario de nuestra institución educativa. A ver, hacemos tres horas. Y terminamos los varones con el Lusha y las mujeres. Viva Micaela, ¿ya? A ver, varones. Lusha. Mujeres. Viva Micaela. Muy bien, gracias, maestros. Un abrazo a todos ustedes. Me llevo en mi corazón. Bien, vamos también a dar paso a la subdirectora Clorinda. ¿Ahí está? Mis, mis, ahí está. Gracias, director. Gracias, subprefecta. Desde este plantel maravilloso que nos acoge a nosotros, a un grupo de maestros hace más de 20 años, le enviamos también nuestro saludo fraterno, combativo, a nuestro señor presidente de la república. Agradecer de todo corazón a los maestros que se han empujado, a la comisión, a, en este 35 aniversario, estamos a modo castillo, bailando el baile cajamarquino, y estamos a modo peruano, ¿no? Agradecerles a cada uno de los maestros que toda esta semana los he visto ensayando, trabajando, a la comisión de sociales, a la comisión central, a los maestros de inicial, primaria, secundaria, a nuestras subdirectoras, a nuestra maestra Edy, gracias por estar con nosotros, por recuperarse, por poner su corazón, Micael, y no me voy a sanar para mi aniversario, y se ha sanado. Muy bien, mis Edy. Agradecerle a nuestro señor director que nos está acompañando hace 8 años, que nos encontró en Calaminas, y ahora todas nuestras aulas están techadas, gracias a nuestros padres de familia, a nuestros docentes, y a nuestro señor director que nos ha liderado estos 8 años, y ha construido, les pido un fuerte aplauso para él, muchas gracias, y para cada uno de nosotros. Así seguiremos trabajando, forjando, mientras estemos acá, todos somos aves de paso en esta vida, pero hay que dejar huellas, y huellas profundas. Muchas gracias. Gracias. A ver, Miss Edy, mi Edy que para, sí, tiene que hablar, de todas maneras, sí. Ya. Me ponen a frío, yo que estaba escapando de la comisión. Realmente, es muy grato dirigirme, directoras y su persona, su projecta, equipo directivo, maestras, maestros. Feliz de estar acá con ustedes, celebrando el 35 aniversario de nuestra institución educativa Micaela Bastida. Los que estamos acá, somos de esta casa. Y vamos aprendiendo, y nos quedamos con lo bueno. ¿Cuál es lo bueno? El compromiso de la familia Micaela. Ese ejemplo nos llevamos en nuestro corazón. Y hoy, es una fiesta tan grande, de unidad, muy alegres de verlos participar al nivel inicial, primaria y secundaria, en una granza que en tan poco tiempo ha sido bien ejecutada. Hay un pendiente, obviamente, en la que ya van a tener con todo el vestuario completo. Así es que se nos vienen los grandes retos. A nosotros los maestros, que estamos acá en Micaela, nos ponemos la camiseta Micaelina. Tenemos nuestra insignia en nuestro corazón. Y con cada paso que vamos dando, definitivamente queremos sacar lo mejor de Micaela. Y qué bueno que en el transcurso de todos estos años, Micaela ya es conocido. Es una institución que ya tiene nombre propio. Y gracias al trabajo común de todos, los padres de familia, nuestros queridos estudiantes de los tres niveles, los maestros, nuestros de inicial, primaria y secundaria. Y por supuesto, el equipo directivo y nuestro personal administrativo, que son parte fundamental de todo este crecimiento. Así es que, sin más palabras, feliz aniversario a cada uno de ustedes y mi abrazo fraterno para todos. Gracias. Gracias, director. Muy bien, muy bien, muy bien, un gusto de tenerla acá nuevamente, después de unas vacaciones que tuvo, solo vacaciones nomás. Ya estamos para estar completo el equipo y seguir trabajando, ya pensando en las metas futuras de la institución. Ahora sí, ya vamos a dar paso a la comisión, la comisión de aniversario. Por ahí está la Miss Mirta, Mirta Galvez, Miguel Gallegos, Miss Caterine, Miss Cecilia, a nivel inicial. Todo un equipo que hemos venido planificando y que esto salga lo mejor posible. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está por ahí Miss Cecilia? Ahí está. Miss Erika, también integrado. Muy buenas tardes, o buenos días, creo, estimados directivos, su prefecta de ATE, estimados colegas, de verdad que el día de hoy ha salido muy bonita la actuación, pero todo esto fue el trabajo en equipo. ¿No? El trabajo en equipo nos caracteriza a nosotros, a los docentes micaelinos, ¿no? El buen clima institucional, y eso viene desde la cabeza, desde el director hasta el equipo administrativo, ¿no? Hay buen clima institucional. Solo me queda agradecerle a ustedes, estimados colegas, equipo directivo, director, a los estudiantes, por el trabajo que han venido realizando en esta semana de aniversario. ¿No? El día martes hemos pasado, el día miércoles pasamos por las aulas, visitándoles, hemos visto la ambientación, hemos visto el trabajo que vienen ustedes realizando con sus estudiantes, en el concurso de dibujo, en el concurso de producción, de organizadores, ¿no? Entonces, se ve un trabajo en equipo. ¿No, colegas? Entonces, mi felicitación es una vez más para cada uno de ustedes. Hemos vivido en nuestros 35 años de vida institucional con el corazón, poniendo pecho, amor, a nuestro trabajo, a nuestra labor como docentes. ¿Ya, colegas? Eso es lo que quería decirles a ustedes. Y paso el micrófono a mis colegas de la comisión. Buenas tardes con todos, colegas. Realmente ha sido una semana muy bonita en la que los niños han podido trabajar su identidad con su familia escolar, lo cual ha sido muy gratificante porque conjuntamente con el equipo de subdirectoras hemos visitado las aulas y hemos visto que sí, los niños han hecho sus trabajitos, han ambientado y también han participado en diferentes actividades que hemos ido haciendo todos durante esta semana. Y efectivamente, el equipo, la comisión ha sido un poco el coordinador, pero el trabajo ha sido de todos ustedes. Todos han participado en sus comisiones y lo cual es de felicitar porque siempre, desde que también conozco la institución, se ha caracterizado por el compromiso de todos los profesores que siempre son personas muy comprometidas con su trabajo docente y por eso celebramos con mucha alegría el cumpleaños de nuestro querido colegio. Un aplauso para todos ustedes. Muy buenas tardes, colegas. La verdad, emocionado, en verdad emocionado cuando agarré el micro en la mañana y algunos errores, obviamente, porque hemos dejado de dos años, no dos años. Estar presente acá para mí me emociona porque muchas personas hemos perdido seres queridos y estar acá con alumnos 100%, con colegas, compartir una actuación es maravilloso. Quiero agradecer a todos los colegas de los tres niveles porque hemos hecho muchas actividades y las actividades las hemos cumplido. De repente por ahí algunos errores pero de ahí se aprende, de ahí aprendemos mucho nosotros, de los errores aprendemos. Pero lo que yo sí les digo y me ha gustado es la forma como los tres niveles nos llevamos muy bien y eso es muy importante para poder tener una bonita relación en los tres niveles. Entonces, agradecido con cada uno de ustedes, colegas, que nos han apoyado en las actividades. A veces la comisión plantea actividades pero si ustedes no nos apoyan no se podría ejecutar como debe ser. Entonces, todos hemos trabajado, todos hemos dado nuestro granito y ha salido bonito. Felicitar a cada uno de los miembros de esta comunidad por los 35 años. Nosotros creo que un colegio emblemático me parece 35 años es bastante de una vista institucional y gracias también a los directivos por su buena gestión, a los colegas también y me siento la verdad como le dije al inicio muy muy complacido de haberme reasignado a este lindo colegio. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Primero quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por haber asumido su responsabilidad. Nosotras organizamos el trabajo en comisiones y se ha observado el resultado del trabajo en equipo. Como ha mencionado en el nivel inicial Primera y Secundaria ha tratado de organizar de la mejor manera todas las responsabilidades para lograr actividades como esta. Finalizamos una actividad el día de hoy pero vemos los resultados de un trabajo en equipo. Muchas gracias a todos por su participación y por su esfuerzo. Feliz aniversario para todos. Para finalizar vamos a dar el paso a la comisión de sociales a ver tiene gestionado algo por ahí la comisión de sociales mi Cristina mi Jenny a ver las últimas coordinaciones también ha aportado también para el disfraz para el vestuario porque acaso ahí si falta algo ya de una ¿qué? Muy buenas tardes colegas perfectas director directivos bueno la fiesta aún continúa tenemos un compartir de los docentes ya tenemos la dirección en un momento vienen ya los carros para poder llevarnos a todos 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 ahí se queda por favor y invitarles también a los también a los presentes a los invitados también a este almuerzo y agradecerles por a los tratamientos que hemos tenido también en el baile muchísimas gracias mi Cristina buenas tardes director subdirectoras colegas la comisión de sociales como ya nos dijo la mi Jenny vamos a hacer un compartir un almuerzo para ello se está adquiriendo unas movilidades no quiero llegar a la una plan de una vamos a estar saliendo por favor nadie se escapa recuerden que hay que ayudar para pagar la movilidad también no se vayan a olvidar aquellos que falten todavía para los del vestuario también por favor acercarse y y eso es todo por el momento muchas gracias más bien por su apoyo muy bien toda comunicación vía whatsapp ahí vienen todos los comunicados está circulando seguramente vamos a invitar a la pafa no ha venido el señor tito pero está el tesorero el más fuerte señor andy venga venga por acá la señora también el señor andy que está con su cámara profesional ha estado filmando grabando todo nos va a hacer un video profesional porque él es productor productor de de eventos no es un es muy importante tener acá personas que que sumen a la institución entonces presidente que no lo no ha venido pero él ha hecho las coordinaciones con la prefecta su prefecta de arte y por eso ha sido su presencia de ellos acá entonces señor andy le damos el uso de la palabra bueno señor editor señores docentes muy buenas tardes con cada uno de ustedes y feliz 35 aniversario de nuestro colegio de que que lo estamos cumpliendo lo estamos festejando hermoso y está muy maravilloso bueno la grabación que se ha hecho es para ustedes para que también quede de recuerdo y nuestros niños siempre se acuerdan viendo el video lo que ustedes aportan bastante en las ideas que tienen ellos y son futuros nuevos futuros son futuros tal vez serán presidentes ministros pero de aquí va a salir yo creo que los líderes también y bueno este que le puedo decir más emocionado este bueno ahí está el colegio está hermoso cualquier cosa que se requiere ya estaríamos aportando nosotros también como APAFA y ya bueno feliz aniversario a todos y un fuerte abrazo desde aquí y muchas gracias por tener presente muy agradecido bien señor Andi cuando va a salir ese video por favor pronto seguro el lunes el lunes es una producción de alto nivel bueno agradecer a la APAFA siempre presente siempre hemos trabajado de la mano con ellos y verdad ese es el adelanto de esta institución ¿sí? muy bien creo que con esto terminamos si no hay más por ahí alguna otra palabra hay que empezar a desmontar toda la ambientación para podernos retirar a la una dejar todo ok y nos vemos en el local